Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Como cada semana la salud nos convoca y es por ello que estamos aquí acercándoles toda la información de actualidad en salud que nuestros profesionales nos brindan. Comenzamos con el doctor Sergio Díaz, quien se refiere al dolor de estómago en los niños. En general las causas de dolor abdominal más frecuentes en niños son trastornos que se consideran funcionales, es decir, a pesar de que el dolor existe el niño no padece una enfermedad como tal y para el tratamiento se recomienda más bien un seguimiento a largo plazo con el reforzamiento de la familia. No todos los dolores abdominales son muy importantes. Los niños, sobre todo los niños pequeños de entre 3 y 6 años, utilizan el dolor como medio de expresión. Muchas veces quieren decir que tienen ganas de ir al baño, muchas veces lo utilizan como un recurso para llamar atención o para dejar de comer algo que no quieren. Un dolor abdominal puede ser muy importante cuando limita la actividad del niño, cuando está faltando recurrentemente a la escuela, cuando, por ejemplo, el dolor es súbito, es muy intenso, se acompaña de vómito o cuando lo despierta por las noches. En todos estos casos es muy importante llevarlo a revisar con el doctor. Como regla general, pues debemos evitar alimentos muy irritantes, alimentos muy ácidos, alimentos que a lo mejor pueden causar distensión abdominal, gases. Pero esto por supuesto va a depender mucho de la causa. En niños que conocemos que tienen intolerancia a la lactosa, por ejemplo, pues eliminar o disminuir el consumo de este azúcar puede ser muy importante. En niños que tienen más bien gastritis, sería recomendable utilizar una dieta baja en grasa, evitar alimentos muy ácidos o muy irritantes. Y por ejemplo, en niños con estreñimiento, pues utilizar una dieta más rica en fibra y con mucho consumo de agua, pues para tratar un poco las molestias generales y de esa manera reducir también el dolor. Y en esta oportunidad, nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez, responde a sus interrogantes. Nos consultan cómo hacemos para que nuestros pacientes puedan en una sola visita, en una sesión, dejar de usar ese aparato removible con ganchos de poner y sacar a tener algo fijo en boca. Lo hacemos a través de las férulas. Recuerden este nombre, la férula. Una férula es como una herradura de todos los dientes juntos, sin plástico, sin paladar, sin metal, sin ganchos. Es una estructura en forma de herradura de todos los dientes de nuestros pacientes. De esta manera, el paciente pasa de tener algo removible a tener algo fijo en boca sin necesidad de seguir usando ese aparato removible. Las férulas son muy versátiles de varios materiales, dependiendo el caso clínico y también el acceso del paciente. Lo importante es que hoy por hoy tenemos muchos materiales que son muy accesibles y el paciente puede, en una sección, ya tener su aparatología fija, no usar más el aparato removible y utilizando el remanente, o sea, los dientes que le queden boca. Esta férula es una herramienta que usamos a diario para que los pacientes puedan dejar un aparato removible con todas las incomodidades que eso conlleva a tener en el momento algo fijo. Realmente brinda mucho confort, mucha seguridad y a la hora de poder comer, degustar los alimentos sin un paladar plástico en boca y además tener la firmeza del poder morder, brinda muchísimo confort a nuestros pacientes. Y realmente son muy accesibles porque hay muchos materiales en los cuales se pueden hacer estas férulas, dependiendo del caso clínico del paciente. Siempre brindando estética porque estas férulas quedan muy estéticas, pero de la mano de la función, que es muy importante y es lo que realmente tener estética y una buena función le da el confort al paciente. Consultamos a la doctora Jaqueline Morales si se pueden tratar las cervicalgias con la medicina regenerativa. Primero, lo más importante es hay que hacer un buen diagnóstico. La cervicalgia pueden tener de diversas índoles, ¿verdad? Ser o una discopatía, produciendo una protrusión discal, produciendo una hernia, ¿verdad? A nivel de la columna cervical o simplemente por una contractura paravertebral que da cefaleas. Es decir, las patologías de columna cervical van gradualmente hasta constituir un síndrome cervical completo, con caída al piso, incluso lipotimia y pérdida de conocimiento. Todo eso depende del grado de evolución de esa artrosis o de esa protrusión discal. ¿Cómo trabajamos en la medicina regenerativa? Aplicando plasma rico en plaquetas, que todos ustedes saben que proviene de nuestra propia sangre, se trabaja para vertebral, se inyecta el plasma rico en plaquetas y los resultados son excelentes. Incluso en aquellos en que el canal raquidio está disminuido, en donde la sanción quirúrgica se ve alejada cada vez más, en donde los médicos alejan totalmente del quilófano al paciente, porque los efectos que tiene posquirúrgicos son deleterios, trae muchas consecuencias. Por eso, muchas veces en la medicina convencional se decide no intervenir al paciente y dejar al cuadro, llevándolo con medicación tradicional, haciendo al paciente padecer con un sufrimiento crónico, a veces hasta insoportable e invalidante para la vida habitual y de trabajo, que es someterlo a una intervención con mucho riesgo. Entonces, en la medicina regenerativa le ofrecemos una solución y que es de caso común y de consulta habitual en nuestro consultorio. Pero hay una cosa que es muy clara y que le tengo que dejar, que ustedes se tienen que informar los profesionales a los cuales ustedes recurren. Pues ustedes están poniendo la columna o sus articulaciones en manos de médicos que tienen que estar altamente calificados. No solamente el haber hecho un curso, sino simplemente ver la trayectoria, los años de experiencia y la manipulación, ya sea ecoguiada o no, pero la trayectoria del médico que lo realiza. No hay medicina regenerativa que no sirva, como nos decía un profesor de años de formación de nuestra escuela en Estados Unidos. No hay medicina regenerativa que no sirva, hay malos técnicos que ejercen esta técnica. Entonces, hay que asesorarse, no poner nuestro cuerpo en gente que, si bien puede haber hecho sus cursos, no tienen la pericia de someter al paciente a esta técnica. Muchas gracias y estamos a las órdenes. En programas anteriores hablamos sobre el bajo deseo sexual en la mujer y se atribuía a que tiene factores orgánicos y factores psicológicos. En esta etapa vamos a hablar del bajo deseo sexual luego de la menopausia en la mujer. La mujer sigue teniendo factores orgánicos como son disminución de las hormonas, recicamiento vaginal, dificultad para tener las relaciones sexuales, entonces hay una evitación de la relación. Pero también hay factores psicológicos que tienen que ver con que la mujer está viviendo otra etapa en su vida, como cada ciclo que ha tenido en la vida. Esta es algo diferente. Si bien tiene mayor facilidad, predisposición para poder disfrutarla bien, sin los riesgos que conlleva las relaciones sexuales, las mujeres también tienen cambios a nivel emocional. generalmente tiene que ver con una perspectiva de vida donde siente que hay muchísimos cambios a nivel laboral, de relaciones interpersonales, cambios en la comunicación con su pareja, con sus hijos y cambios también a nivel de lo que ella desea y de esas necesidades o esos deseos que han quedado como frustrados. Entonces es una etapa donde hay que atender muchísimo al ser humano en su totalidad, tanto desde lo orgánico como desde lo psicológico. Si alguno de ustedes está pasando por algo similar, se sienten identificados con alguna de estas características que dijimos, los invitamos a que nos consulten y vamos a poder ayudarlos desde algún lugar. Debe ser nuestro compromiso y es nuestra responsabilidad continuar cuidándonos de virus y bacterias que perjudican nuestra salud. Para hacerlo, les ofrecemos los tapabocas quirúrgicos descartables y N95 que nos protegen y nos ayudan a evitar enfermedades manteniéndonos sanos y saludables. Solicítelos en www.galiot.uy o llame al 092-133-700. Si cuida su salud, cuida la salud de todos. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Janeth Pereira, directora de Escuelas Montevideo de Enfermería, nos dice que debemos tener en cuenta para evitar accidentes domésticos cuando tenemos niños o personas mayores en el hogar. Hay algunos vicios hogareños que tenemos o costumbres que no ayudan a evitar accidentes que vamos a puntualizarlos para que ustedes puedan tomar conciencia de cosas pequeñitas que hacemos todos los días y lo hacemos mal. Por ejemplo, cuando estamos cocinando o dejamos de cocinar o terminamos de cocinar es importante siempre mirar que los mangos de las sartenes y de las ollas estén hacia adentro de la cocina porque es muy fácil que un niño pequeño pase, lo toque y a veces los adultos sufrimos quemaduras con aceite y demás por cosas similares y se vuelque ese contenido de agua o de aceite muy caliente sobre el cuerpo de la persona que tocó sin querer ese mango de ese utensilio de cocina. Otra cosa importante es que todas las botellas donde guardemos líquidos que puedan ser corrosivos o tóxicos estén por un lado etiquetadas con lo que tienen dentro y por otro lado y más importante que ninguna botella mantenga la etiqueta original con el logo de un agua o un refresco que cualquier persona puede equivocarse y tener una ingesta de ese material tóxico accidental. Entonces, si seguimos con los niños hay algo que provoca muchos accidentes y es cuando tenemos calentadores eléctricos o demás y volvemos a los líquidos calientes a veces dejamos el cable en un lugar que ellos pueden tirar y todo lo que cuelga o cruza una superficie a ellos les da curiosidad pueden tirar y volcarse por la misma situación líquidos calientes sobre su cuerpito. Lo mismo pasa cuando dejamos en mesas ratonas termos con agua caliente estamos tomando mate dejamos el termo abierto los niños pueden pasar con un andador o corriendo y volcarse el tema el termo y eso provoca muchísimas quemaduras es una causa importante de quemaduras en niños. Siguiendo con los niños que son los actores principales a veces de accidentes tenemos que tener los enchufes la precaución de tener los enchufes altos o protegidos o cerrados con alguna cinta porque ellos tienden a poner objetos y a tener accidentes con la corriente eléctrica incluso electrocución en casos graves. Entonces, con medidas muy sencillas podemos ahorrar muchísimos accidentes y en la otra etapa de la vida en el otro extremo están los ancianos. Una cosa importante es que si tenemos personas adultos mayores viviendo en casa no podemos tener ni felpuditos ni alfombras que se puedan deslizar rápidamente alfombras de poco tamaño porque es muy habitual que se deslicen, se caigan y genera algún tipo de fractura la más común, la fractura de cadera como llamamos que son las fracturas de fémur en todas las formas. Así que esperamos que todos estos consejos que son como mini tips que son conocidos pero nunca está de más reiterarlos les hayan sido ayuda para uno reflexionar qué cosas hace en casa que pueden generar accidentes. El doctor Nicolás González Gardiol nos dice qué le pasa al paciente luego de una cirugía de próstata y cuál es la vía de atención posquirúrgica para lograr una sexualidad plena. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el hombre en Uruguay y a nivel mundial. Luego de una cirugía de cáncer de próstata muchas veces los pacientes tienen dos grandes dificultades una de ellas es que el paciente no logra más la eyaculación pero no importa porque lo importante es que el paciente sienta la sensación de orgasmo. En este caso cuando los pacientes no logran eyacular es debido a la eyaculación retrógrada es decir que los pacientes eyaculan hacia la vejiga pero como dije recién lo importante es que sientan la sensación del orgasmo. Y lo segundo y más importante es que luego de la cirugía no importa por qué mecanismo haya sido por más que haya sido por vía laparoscópica una cirugía convencional abierta o inclusive la vía robótica que contamos hoy en Uruguay el paciente luego comienza con dificultad para la erección difunción eréctil y problemas para mantener un encuentro sexual. Luego de seis meses de la intervención quirúrgica a un año es donde nosotros los sexólogos debemos actuar. Muchas veces los pacientes les preocupa más su problema de erección más que el problema que tuvieron de la enfermedad pero una vez sanado tienen que venir a la consulta inclusive acompañado por su pareja para poder lograr una vida sexual plena. Mediante tratamiento y algún estudio van a poder recuperar su vida sexual. Para saber sobre la implementación del proyecto Ciudades Amigables para Personas Mayores en la Ciudad de Durazno consultamos al doctor Javier Bessonat. Cuando hablamos de salud hablamos de comunidad y la comunidad también es muy importante en el cuidado de las personas mayores. El proyecto Ciudades Amigables con las Personas Mayores es un proyecto que viene desde ONU el PNUD donde se le da mucha participación integración y el diagnóstico de situación por parte de las propias personas mayores. Es un trabajo en el cual estamos desempeñando en el que podamos detectar en la propia comunidad y con las propias personas el poder ver qué carencias tenemos, qué dificultades tenemos en el transporte, qué dificultades tenemos en la vivienda, qué pasa con la accesibilidad a los espacios públicos cuando de pronto vemos plazas muy lindas pero que carecen de rampas o que los bancos son muy bajos para las personas mayores y eso dificulta mucho obviamente el poder mantenerse mucho tiempo en ellos o poder levantarse cómodamente. Por eso es tan importante el pensar nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestros lugares habituales que sean amigables con las personas mayores. La participación y la integración social, el poder de primera mano estar conectados, el poder realizar los cursos de inclusión digital, el estar en cierta forma cuidándonos entre todos para tratar de formarnos, de capacitarnos pero que también pensemos los arreglos que vamos a hacer de pronto en mi casa, en el barrio, en una escuela, en una plaza que sea una comunidad amigable. Este es un proyecto que estamos llevando adelante desde la Intendencia de Durazno y a través de la Oficina del Adulto Mayor y también como bien lo decía desde ONU con el PNUD para que podamos cristalizar y detectar y tener ese diagnóstico de primera línea de lo que es una ciudad y una comunidad amigable. Ellos mismos marcan sus carencias, marcan sus necesidades y de la mano obviamente de PNUD y de todo el soporte que tenemos a través de la Fundación Astur podemos cristalizar esas necesidades y poder mejorar el entorno en el barrio, el entorno social que tiene esa persona mayor para un mejor desempeño, para mantener esa independencia y esa autonomía tan importante para la persona mayor, el poder valerse por sí mismo y no tener que estar adaptándose o dejar de hacer determinadas actividades porque no puede integrarse con ese entorno que no es amigable. Por eso, el pensar en una ciudad o una comunidad amigable habla de cómo nos proyectamos como sociedad. A viejos vamos a llegar todos y queremos llegar de la mejor manera, pero el día que necesitemos acceder a un espacio público, acceder a un determinado lugar que el transporte sea facilitado y que tenga mucho pensado en esto de los adultos mayores es fundamental. ¿Por qué? Porque eso hace mucho más inclusivo, mucho más participativo y hace que indudablemente no estemos limitados a realizar determinadas actividades. Por eso, la invitación es a pensar en nuestra comunidad, a ver lo que nos rodea, no importa el barrio, no importa el lugar donde estemos, pero que sea amigable con las personas mayores. Presentó Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. Hola, hoy quería recordarles la importancia del carné de salud de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es el carné de salud? Es un documento que contiene información sobre el crecimiento y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y varias recomendaciones para mejorar su salud. Como es un derecho, este documento es obligatorio en todo el territorio nacional y se exige para concurrir a los diferentes centros educativos, tanto públicos como privados, así como para concurrir a actividades deportivas curriculares y extracurriculares que no sean federadas. El contenido de este carné de control es confidencial, por lo tanto, lo único que tenemos que mostrar es la última hoja o la tapa, según corresponda al carné del niño o del adolescente, donde figura la vigencia del carné y la firma del médico. ¿Y qué se hace en un control en salud? Ese día, el médico, junto al niño, la niña, la adolescente y su familia completan el carné, ponen los datos sobre peso, talla, presión arterial, pautan recomendaciones sobre la alimentación y sobre la crianza, estimulan las actividades deportivas y recreativas, trabajan sobre la prevención de accidentes y recuerdan la importancia de mantener vigente el certificado de esquema de vacunación y sus controles odontológicos y oftalmológicos. Pero también este momento periódico que tenemos con el niño y con la familia es un momento muy valioso para detectar las diferentes patologías que se puedan presentar en las diferentes infancias y adolescencias. Todos sabemos que el abordaje precoz tanto de problemas, de trastornos o de patologías siempre va a obtener mejores resultados. Acompañar el crecimiento saludable de cada niño, niña y adolescente es el objetivo principal de nuestra pediatría. Para pasar estos días de mucho frío les ofrecemos la manta cola de sirena de adultos. Está elaborada en una suave fibra acrílica tejida muy fácil de transportar y que se convierte en el regalo ideal para acurrucarse en un sillón, mirar TV, leer o simplemente descansar calentitos. Solicítela en www.galliot.uy o llame al 092-133-700. Jingo darle vida a los años 095-003-670 www.gingopm.com.uy El aporte que le brindan las vitaminas y los minerales a las personas veganas o vegetarianas es esencial. Así lo expresa el doctor Leonardo Santi. Cuando una persona decide transformar su alimentación a vegetariana o vegana debe prestar atención en dos aspectos fundamentales. Uno, el aporte de proteínas y dos, el aporte de vitaminas y minerales. Con respecto al primer punto, las proteínas es un componente y un macronutriente fundamental en cualquier alimentación. Y en las primeras etapas cuando las personas deciden volverse vegetarianas o veganas, a veces por falta de conocimiento el consumo de proteínas disminuye. Consumen muchos carbohidratos pero pocas proteínas. Debemos explicarle a las personas que proteínas existen en el reino vegetal y se pueden obtener proteínas de excelente calidad. Para los que son ovolácteos vegetarianos, el huevo es una excelente fuente de proteínas. Para las personas que tienen problemas con el colesterol, recuerden eliminar las yemas y consumir solo las claras que es una excelente fuente de albúmina. También los lácteos como la leche y el queso aportan proteínas de buena calidad. Para las personas que son veganas y no consumen ni huevos ni lácteos, el reino vegetal también ofrece proteínas de alta calidad. Una de ellas son los granos como las lentejas y los frijoles son una buena fuente de proteínas. También los frutos secos aportan proteínas. El tofu, el seitan y la proteína de soja. La proteína de soja es una excelente fuente de proteínas vegetal que además es muy versátil a la hora de preparar. El segundo punto que es muy importante es que la alimentación vegana o vegetariana debe cumplir con todos los requerimientos de vitaminas y minerales. Da la importancia de este tema en próximos programas vamos a tocar este punto. ¿En qué casos se deben utilizar los hilos tensores a nivel facial y cómo se deben aplicar? Es la interrogante que responde hoy la doctora Gabriela Novello. Se pueden realizar para tratamiento de reposición de ceja para levantar lo que es la cola y el cuerpo de la ceja. También se puede utilizar comúnmente lo que es el tercio medio inferior del rostro en donde la aplicación de los hilos tensores que pueden ser de dos, cuatro, seis o más dependiendo de cada paciente se deben colocar perpendicular al surco nasogeniano de esta forma se libera y se atenúa la pesadez en esta zona. También se pueden aplicar lo que es a nivel del reborde mandibular para optimizar esta zona y mejorar lo que es el ángulo mandibular y en el cuello se puede realizar la administración de los hilos tensores siguiendo dos vectores. En primer lugar un vector paralelo a nivel mandibular para tratar lo que son las bandas plastismales y un vector vertical también para atenuar las bandas plastismales. Como mencioné estos hilos son seguros dado que son biocompatibles el organismo lo incorpora con facilidad y además son biodegradables. ¿Qué significa esto? Que se van a degradar se metabolizan en nuestro organismo aproximadamente a los cuatro meses de estar administrado cuatro o seis meses. El resultado perdura en el tiempo dado que son hilos colagénicos forman a su alrededor colágeno que hace que se perdure el resultado y además mejora la calidad cutánea por el estímulo de colágeno. Así que bueno como una herramienta más de rejuvenecimiento facial en pacientes con una flacidez leve o podemos llegar a decir leve moderado tenemos la utilización de hilos tensores que se realiza fácilmente en consultorio que tiene una rápida recuperación el paciente ya el otro día puede reincorporarse a sus actividades habituales y que no requiere un reposo posoperatorio. Han surgido muchas consultas y confusiones sobre el proyecto de ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido que se está discutiendo actualmente en el parlamento. Para sacarnos las dudas y saber más sobre este tema hemos convocado a la doctora Agustina da Silveira. Hola a todos es un gusto estar en este programa de Hablemos de Salud. Cuando vamos a abordar un tema como el de la eutanasia o el suicidio asistido lo primero a tener en cuenta es qué es eutanasia y qué no es porque muchas veces se mete adentro de la bolsa de eutanasia a un montón de prácticas que no lo son y que además ya están permitidas en Uruguay. Entonces para saber qué opinión tenemos respecto a la eutanasia y si como uruguayos queremos legalizarla o no es muy importante saber de qué estamos hablando. Así que lo primero que vamos a ver son tres cosas que no son eutanasia y que a veces se cree que sí lo son. La primera es la sedación paliativa conocida a veces por el nombre de el cóctel. La sedación paliativa no es eutanasia no acorta la vida del paciente no termina con la vida del paciente ya es legal en Uruguay y además de ser legal es buena práctica médica. ¿Qué quiere decir que sea buena práctica médica? ¿Qué es lo que los médicos debemos ofrecerle a nuestros pacientes cuando los mismos están padeciendo lo que se llama sufrimiento refractario que es un sufrimiento que no pudo ser aliviado con todo el resto de las opciones terapéuticas? Entonces cuando un paciente tiene este sufrimiento refractario los médicos debemos ofrecerle la posibilidad de la sedación paliativa que no es eutanasia está totalmente amparado por el código de ética médica y no acorta ni termina con la vida del paciente lo segundo que tampoco es eutanasia es la posibilidad que tenemos todos los uruguayos y todos los pacientes de rechazar un tratamiento nosotros podemos decir que no queremos seguir adelante con un tratamiento y eso ya es parte de los derechos de los usuarios en Uruguay y no es eutanasia lo último que tampoco es eutanasia que muchas veces se confunde es lo que se llama la adecuación terapéutica ¿qué es la adecuación terapéutica? es lo que tenemos que hacer los médicos para evitar que se dé lo que se llama la obstinación terapéutica es decir tenemos que saber cuándo parar cuando estamos haciéndole más daño que bien a un paciente los médicos según nuestro código de ética médica tenemos el deber de adecuar nuestro esfuerzo terapéutico para no ocasionarle daños al paciente pese a que nuestras intenciones quizás sean las de ayudar entonces eso que es simplemente adecuar el esfuerzo terapéutico a la situación del paciente es algo que no es eutanasia y que ya está permitido y además es buena práctica médica en Uruguay los pacientes que quieran asegurarse que nadie va a practicar en ellos la obstinación terapéutica tienen además la posibilidad de dejar voluntades anticipadas que digan que no quieren que se prolongue su vida en detrimento de su calidad cuando tienen una enfermedad terminal e incurable entonces sedación paliativa rechazo de tratamiento y adecuación del esfuerzo terapéutico que puede ser pedido especialmente mediante voluntades anticipadas son tres prácticas que no son eutanasia que ya son legales en Uruguay y que además forman parte de los derechos que tenemos como usuarios ¿qué es entonces lo que se busca legalizar? la eutanasia entendida como una inyección letal que los médicos podríamos administrar a nuestros pacientes a pedido de los mismos siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones el suicidio asistido por su parte es muy parecido solo que es el propio paciente quien termina con su propia vida con los medios que le proporciona el médico es un tema complejo muchos conceptos se confunden en esta discusión así que es bueno aclararlos para saber qué pensamos frente a un debate tan importante y complejo nos despedimos agradeciéndoles su preferencia y compañía y recordándoles como siempre que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí como cada semana a través de la pantalla de su canal 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 CC por Antarctica Films Argentina